Hoy estamos en el Colegio Comercial Manuel Belgrano. En el día de hoy vinimos a dar la charla acá en este establecimiento, la charla relacionada a educación tributaria, donde contamos a los chicos todos los referentes a las funciones, actividades que se llevan acá adelante en la Agencia Correntina de Recaudación, con los fines de que los chicos se familiaricen con los impuestos, con las actividades, con los servicios que la agencia presta y que los puedan llevar también a sus domicilios y educar en su casa. Entonces esa es la idea, que los chicos ya se vayan familiarizando cuáles son los tributos principales que hay que pagar para que el día de mañana ya los asuman como una obligación y como te dije anteriormente, para que también los lleven a sus hogares y puedan transmitir. El viernes nos toca la escuela Juan Domingo Perón y para la semana que viene tenemos proyectado otro establecimiento. Este por tercer año consecutivo nosotros apostamos a la capacitación sobre cultura juvenil tributaria brindada por la Agencia Correntina de Recaudación que permite acercar a los alumnos contenidos acerca de la cultura tributaria y también de todas las gestiones que pueden realizarse ante la Agencia Correntina. Esto por supuesto que permite a los alumnos de sexto año de la Orientación de Economía tener esos contenidos, poder también aplicar lo que ellos ya vienen estudiando a lo largo de su modalidad, de su orientación. Entonces es como una llegada más a lo que verdaderamente se puede realizar sobre la cultura tributaria. El balance es excelente porque los chicos se muestran interesados, aparte como ya tienen un conocimiento previo, indagan, buscan, utilizan esos recursos que la Agencia Correntina pone a disposición de nuestros alumnos y eso hace que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Me pareció muy buena porque afianzamos más algunos temas que ya habíamos dado y eso me pareció muy bueno a la hora también cuando hicieron juegos y eso porque algunos conocimientos ya teníamos antes. Me llamó la atención la forma de cómo explicaban cuando había que hacer los trámites de forma virtual, eso no sabían.